Por tráfico de influencia, durante la pandemia del COVID-19 fue denunciado el diputado del Departamento de Arauca, Juan Alfredo Cuenza. El denunciante solicita la pérdida de investidura. Bueno, sí, efectivamente, el 1 de julio del año 2020, impetré un medio de control de pérdida de investidura en contra del diputado Juan Alfredo Cuenza por estar en curso en la causal que establece el artículo 48, numeral quinto de la ley 617 del 2000. Que es el tráfico de influencias debidamente comprobado. A raíz de una gestión y de un direccionamiento de unos mercados, de unas ayudas humanitarias que se gestionaron y se entregaron a un gremio de taxistas que fueron los que apoyaron a Juan Cuenza a la Asamblea del Departamento. Esa gestión, ese direccionamiento y el uso de su investidura, la llamada a la doctora Carolina Muriel para que entregaran esos mercados a ese grupo de taxistas al cual él direccionó, lo encausa en el tráfico de influencias que está contenido en la ley 617 del 2000 y en otras acciones que se van desarrollando en la acción de la pérdida de investidura y que serán objeto del debate que se va a dar en la respectiva demanda que vamos a interponer en el contencioso administrativo y que tienen que irse dando a raíz de un procedimiento que está arreglado y contenido en el Código General del Proceso y en el Código Contencioso Administrativo y Código de Procedimiento Administrativo. El abogado araucano, Carlos Merchan, manifestó que la demanda fue instaurada ante el Tribunal Administrativo de Arauca y ya le asignaron magistrado. La demanda ya está impetrada en la oficina de apoyo, le correspondió al magistrado Norberto Cermeño, quien es el magistrado ponente, el que va a conocer de la acción de pérdida de investidura. ¿Qué viene ahorita, Carlos? Ahorita viene la admisión del medio de control pérdida de investidura si cumple con todos los requisitos formales que exige la ley. Después, se sigue una serie de trámites donde hay un procedimiento nuevo o una exigencia nueva del Código General del Proceso que es publicar en un medio de amplia circulación local el correspondiente medio de control de pérdida de investidura para que el pueblo y la ciudadanía tengan conocimiento de que hay una acción de esta en defensa del derecho de publicidad y contradicción. Después, hay una audiencia inicial, que es donde se identifican las partes y donde se da a conocer y se corre traslado para contestar la correspondiente acción. Luego viene una audiencia de pruebas y fallo. Eso es rápido, eso más o menos está... Esperamos que no pasen más de 90 días en este procedimiento porque es un procedimiento muy expedito. Según el denunciante, las grabaciones de audios son suficientes pruebas donde se escucha claramente el tráfico de influencia. Sí, son unos elementos bastante convincentes. Primero, porque ya se convirtieron en dominio público y están debidamente legalizados y deben ser aceptados dentro de la correspondiente medio de control de pérdida de investidura. Los audios son muy disidentes y reúnen los requisitos y los elementos subjetivos que exigen el tipo de tráfico de influencia. Entonces, se está explicando en el medio de control todas estas clases de situaciones, todos estos elementos que requieren para que se dé el tráfico de influencia debidamente comprobado. Esta es la segunda acción jurídica que instaura el abogado araucano Carlos Merchan contra el diputado de Arauca, Juan Alfredo Cuenza.